¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy tenemos la review de la tablet SPC Gravity 3. Esta tablet cuenta con el procesador Allwinner 133 con 4 núcleos funcionando a 1,6 GHz. Junto a esto encontramos una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento interno de 64 GB, ampliables mediante microSD hasta 512 GB. Recordar, como siempre, en este tipo de tablets de un perfil un poco más bajo, utilizar, siempre que vayáis a hacerlo, una tarjeta de memoria de clase 10 para ayudar al buen funcionamiento y fluidez de la tablet. Cuenta con una batería de litio no extraíble de 6000 mAh, con lo cual, por el tamaño de la pantalla, tendremos una autonomía aproximada de un día con un uso normal de la tablet. Por lo menos tenemos la ventaja de que el procesador no chupa mucho, por lo que el día lo haremos sin mucho problema. La pantalla tiene un tamaño de 10,3 pulgadas con tecnología IPS Pure Glass y una resolución HD de 1332 x 800 píxeles. En cuanto a las conexiones, cuenta con Wi-Fi, en este caso únicamente compatible con las redes de 2,4 GHz, Bluetooth 4.0, conexión mini jack de 3,5 milímetros y el conector de carga es un USB-C. Pasamos a ver un poquito por encima las cámaras. En la parte delantera únicamente tenemos una lente, en este caso de 5 megapíxeles, junto a un flash LED. Y en cuanto a la calidad de grabación de vídeo, alcanzaremos los 1080p. Mientras que por su parte, la cámara delantera, la cámara de los selfies, tiene una lente de 2 megapíxeles y en cuanto a la resolución de vídeo, alcanzaremos los 720p. Sale de casa con el sistema operativo Android 11. Y por último, la tenemos disponible a un precio aproximado de 139€. Abajo, como siempre, en la descripción os dejo un enlace directo a la ficha del producto, por si queréis ver algo un poquito más a fondo o queréis pillar una. Y ahora sí, una vez vistas las características, nos vamos al unboxing. Pasamos ya al contenido de la caja, que como podéis ver, pues es bastante sencillo. Por un lado tenemos lo que es la tablet en sí, que como siempre ahora la vemos en detalle. Por otro lado tenemos aquí unas instrucciones o guía de inicio rápido de la tablet. Y luego tenemos simplemente los accesorios para cargarla. Nos dan ya de serie un adaptador de red, para ponerlo en un enchufe, junto con el cable USB-C de carga. En este caso, el cable va de USB normal, que es el que tenemos aquí, a USB-C, que es el que va en la tablet. Y ahora sí, una vez visto el contenido de la caja, nos vamos a lo realmente interesante, que es ver la tablet en detalle. La tablet tiene un peso de 495 gramos, y en cuanto a las medidas, hace 25 centímetros de largo, 16 centímetros de alto, y aproximadamente unos 8 milímetros de grosor. Si la miramos en horizontal, en la parte superior, aquí en la zona izquierda, encontramos como veis el conector mini jack de 3,5 milímetros. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido y apagado, junto con el de control de volumen y el micrófono. En la parte inferior, como podéis ver, tenemos el doble altavoz, y en la parte izquierda, pues encontramos el conector de carga USB-C, junto con la ranura de la micro SD. Por otro lado, en la parte trasera de la tablet, encontramos únicamente la lente de la cámara, junto con el flash LED. Y por último, en la parte delantera, pues como no, tenemos la pantalla. Como podéis observar, lo primero que notamos con relativa facilidad, es que tiene bastante marco, alcanzando aproximadamente el centímetro y medio por cada lado. Como ya he comentado antes, la pantalla, pues es de una resolución bastante justa, pero sí que me ha sorprendido que se ve bastante bien, y sobre todo el tema de la iluminación, que para ser IPS, la verdad es que lo lleva bastante bien. En la zona superior, como podéis observar, incrustada en el marco de arriba, tenemos la lente delantera. Antes de continuar y ver un poco el rendimiento, os voy a dejar con un par de fotos y vídeos, para que veáis un poquito la cámara de la tablet. Gracias. Y ahora ya sí, pasamos a ver el rendimiento de la Gravity 3. La tablet tiene un rendimiento bastante justo, y hay aplicaciones que tardan algo en abrirse, como por ejemplo la cámara, así como también notamos, de forma general, poca fluidez a la hora de movernos por los menús. La aplicación de la cámara deja bastante que desear, básicamente en todos los aspectos, tanto por la calidad de la cámara en sí, como por las opciones que ofrece la aplicación, que son muy limitadas, pudiendo poner un temporizador, unos stickers, y que sea útil poquito más. Cabe destacar positivamente que en el menú de ajustes rápidos, hay una opción llamada Enviar pantalla, para hacer screen mirroring de la tablet en nuestra televisión, y también dispone de la opción Grabar pantalla, algo que yo agradezco. La pantalla, como ya he comentado antes, pues no se ve mal, y será suficiente para ver alguna serie o alguna peli. La verdad es que me esperaba que se viera algo peor. Aquí, tanto en nitidez como en brillo, me he llevado una pequeña sorpresa, ya que es bastante decente. Como siempre, he realizado la prueba con un juego, en este caso con el PVG, que he de decir que ha tardado muchísimo en iniciarse. En total, hasta que he empezado a jugar, he tardado más o menos unos 10 minutos, entre que iniciaba, cargaba, ponía la cuenta, y entraba ya en el juego. Una vez dentro, en el apartado gráfico, pues vemos que no nos va a dejar poner prácticamente nada en alto, y que por defecto nos aparece todo en calidad bastante baja, lo que demuestra la limitación que tenemos con el procesador. Jugar al juego no es imposible, pero sí que se hace un pelín complicado, sobre todo al principio, que me ha pegado unos tirones bastante grandes, y bueno, tras unos minutos parece que se ha estabilizado un poco el juego, y bueno, he podido jugar más o menos bien. Pese a que la fluidez del juego es justa, se puede jugar medianamente normal, sin muchos tirones. Eso sí, la calidad gráfica no va a estar presente. En definitiva, la SPC Gravity 3 se sigue quedando un poco atrás en cuanto a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día en una tablet de esta gama de precio. Para una persona mayor o para un niño, puede estar bien para un uso básico, y ver dibujos, pelis o alguna serie. Pero para cualquier otro tipo de público que intente darle un poquito más de caña, lo normal es que se le quede corta. Tengo que decir que hay cosas que me chirrían una barbaridad de un dispositivo que se comercializa en el año 2023, como por ejemplo, el poco nivel del procesador, que todavía sea Bluetooth versión 4.0, o que el Wi-Fi no sea doble banda, y que no sea compatible con las redes Wi-Fi de 5 GHz. Como puntos positivos, la pantalla, pese a tener una resolución bastante justa, se ve bien dentro de lo que cabe, y tiene bastante buena iluminación. Para un uso normal, pues lo dicho, no está nada mal. Por otro lado, las cámaras, tanto trasera como delantera, son muy flojas y prácticamente no tienen mucha utilidad. La tablet, para mi gusto, es algo gruesa comparada con los estilos que estamos viendo hoy en día, y además la pantalla tiene bastante marco. Actualmente en el mercado, por 10 o 20 euros más, podemos encontrar tablets un poco más estilizadas, y sobre todo con mejor procesador, mejor resolución de pantalla, y características un poco más actualizadas. Bien chicos, pues hasta aquí llega la review de la tablet SPC Gravity 3. Como siempre, si el vídeo os ha sido útil, no olvidéis dejarme un like, que es súper importante, así como suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo por mi parte, nada más, como siempre, un placer, y hasta el siguiente vídeo.